Entre pensar, contra una pensación Si en una túnica de seda, o tonta no hará Después es desventida, es destapar La punta de una sina, se asegura el mar Y ahora la boca así Y ahora la boca así Mientras lo fecha, las miradas de los hombres Sagenza, la crua del carvall En una cinta verde Mientras pensar, como implaura más el cielo Si en una túnica de seda, o tonta no hará Es muy sinuada y divertida, y sabe que el sol y la agua Es desventa, mecha y el fin, sexta, cinc y es fole Sagenza, la crua del carvall En una cinta verde Mientras pensar, contra una besación Si en una túnica de seda, si en una túnica de seda, o tonta no hará En una túnica de seda, se en una túnica de seda, o tonta no hará En una túnica de seda, la crua del carvall